Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana y la información sigue en nuestro programa. Tenemos que repasar nuevamente los títulos más importantes para hoy. En las noticias más relevantes, el próximo miércoles entra en vigencia a ley preventiva de hechos colectivos de tránsito. Los pilotos de las unidades de transporte de pasajeros y de carga serán los responsables. Directos de cualquier accidente vial, la ley busca reducir lamentables sucesos que ocurren en el país. Y a prisión fueron enviados los soldados que supuestamente asaltaban pasajeros en un bus. Los amenazaban con una pistola de plástico. Estaban de descanso del destacamiento donde prestaban servicio militar. En cuidados intensivos y bajo observación permanecen las tres pequeñas que se aferran a la vida de los quintillizos que nacieron el 30 de mayo. Lamentablemente, los dos pequeños varones no resistieron. Y así es como se vivió una trifulca entre simpatizantes y jugadores de dos equipos del departamento de Quiché. Hasta niños participaron en esta batalla campal que dejó cinco heridos. El hecho está bajo investigación. Hoy reinician las clases en departamentos afectados por el paso de la hora debilitada y casi desaparecida depresión tropical. Boris, 155 establecimientos educativos sufrieron daños. En su paso por México, el fenómeno comienza a desaparecer. Partidos políticos inician a retirar vallas con propaganda electoral. Un respiro para la ciudad y los departamentos que estaban saturados de propaganda proselitista. El plazo impuesto por el Tribunal Supremo Electoral es a cumplirse. Complejos habitacionales y la venta sin control de terrenos dañan la imagen de la antigua Guatemala. Otro reportaje especial de Noticiero Guatevisión para hablar de una ciudad que lamentablemente reclama seguridad de atención de las autoridades. Los embates del casi desaparecido fenómeno tropical Boris en México obligó a la evacuación de por lo menos 16 mil personas. Se reportan inundaciones y deslaves. Solo una menor de edad falleció al ser impactada por un árbol. Y son reveladas por un sitio de internet, Talibán, las imágenes de la liberación del sargento estadounidense que estuvo como REN por cinco años. Fue intercambiado por cinco líderes talibanes que estaban presos en la cárcel de Guantánamo, Cuba. Siete de la mañana con 26 minutos, estas son las noticias más relevantes. Amanece en un gran país, amanece en Guatemala, 18 grados centígrados, la temperatura actual en nuestra ciudad capital. Ahí vemos ese hermoso panorama de lo que se nos espera de este 5 de junio, ¿sí? El cielo completamente nublado, pero ya el sol sale, las lluvias cesan y se espera una buena mañana para todos nosotros. Economía que no puede faltar, temas relevantes mientras observamos el periférico también. Imágenes en vivo de lo que está pasando en nuestra ciudad capital, tránsito fluido a esta hora en ambos sentidos de esta importante arteria de circulación capitalina. Para toda la gente que está en Estados Unidos, la gente que está en Canadá, también buenos días y que nos sigue sintonizando como cada mañana. Y llegó el momento de presentar el segmento económico. Con Mónica Bando. Buenos días, Mónica. En el segmento económico les damos los buenos días a todos en viva la mañana. Les informamos que más de 360 organizaciones de los cinco continentes coordinadas por el Foro Rural Mundial consiguieron que en diciembre del 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas declarara este año 2014 como el año internacional de la agricultura familiar, ya que el 70% de los alimentos en el mundo se producen por los agricultores familiares. El 40% de los hogares dependen de dichos ingresos. En los países en desarrollo se estima existen unos 3.000 millones de habitantes rurales. Se utilizan alrededor de 7.000 plantas para suplir las necesidades básicas. Y hay más de 150 especies cultivadas comercialmente, por mencionar algunas cifras. El Foro Rural Mundial ha iniciado una campaña para que se conozca más de este tema, para que la sociedad en general participe. En otro tema, ayer se creó la conferencia de prensa en la que se anunciaba la conformación de una gremial de bioquímicos adscrita a Cámara de Industria con un representante de más de 100 empresas. Y se espera que este registre de empresas formales debido a la amenaza que existe del ingreso de biorecursores. El tipo de cambio es 7.79 el dólar y 10.60 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar en Guatevisión, está en el lugar correcto. Bueno, tema importante el que nos comentaba Mónica Obando. Y hoy es un día importante, el Día Mundial del Medio Ambiente, recordando, sobre todo tomando en cuenta la importancia que tiene para Guatemala la forestación, los bosques y todo lo que tiene que ver con este tema. Justamente en el marco de la celebración de este día, hoy estaremos profundizando en un tema muy interesante con Javier Cepeda, que ya está aquí con nosotros. Javier, buenos días. Nos acompaña como siempre. De Cámara de Industria, ¿cómo te va, Javier? Buenos días, muchas gracias. Gracias, precisamente como tú mencionabas, Ricardo, hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente, del ambiente concreto de Márcele, creemos que es importante hacer énfasis sobre algo que es muy relevante para el país y es una iniciativa que tenemos para promover que en Guatemala existan y se crean los bosques. Esta iniciativa, que se denomina ProBosque, nace de una iniciativa que ya existe durante 15 años, que es PINFOR, que es el Programa de Incentivos Forestales. Y para ponerlos un poco en contexto, el Programa de Incentivos Forestales es un programa que tiene 15 años de existencia, la cual ha venido a proteger fuentes, aguas y suelos, ha beneficiado a más de 4 millones de habitantes, de los cuales el 30% son mujeres. Por otro lado, también ha venido a aportar alrededor de 1.500 millones de quetzales a la economía, pero fundamentalmente a la economía rural y también ha venido a generar alrededor de 23 millones de jornadas laborales. Así es que es importante continuar y darle sostenibilidad al programa del PINFOR y ahora viene este programa ProBosque, que es la mejora y un programa que todavía está más renovado y mejorado y que va a tener seguramente un impacto mucho mayor en el interior del país. Es necesario reducir la vulnerabilidad ante los fenómenos de los cambios climáticos, es importante generar empleo y fundamentalmente en el interior del país, en las áreas rurales. Y ProBosque va a tener alrededor de no solo la oportunidad de mantener alrededor de 20.000 empleos, va a tener la oportunidad de inclusive poder potenciar alrededor de 60.000 empleos indirectos también, aparte de mantener los 20.000 empleos directos. Es de esa forma como nosotros en Cámara de Industria apoyamos el programa ProBosque, le solicitamos a las distintas vacadas, a los distintos diputados del Congreso de la República que aprueben esta iniciativa de ley que le da continuidad a poder llevar un poco más de desarrollo, de oportunidades de empleo formal al interior del país y que también le dará la oportunidad a que Guatemala siga destacando y siga fortaleciendo el significado de su nombre que es Guatemala, tierra de árboles. Muchas gracias. Muchísimas gracias Javier. Tema importante, muy oportuno por supuesto para este día que se reconoce a nivel mundial y hay que ponerse a trabajar en este tema, es una de las fortalezas que tiene el país. Correcto, así es, nuestras riquezas naturales, los bosques y seguir fortaleciendo y generando sobre todo oportunidades de empleo en el interior del país. Bueno, posición privilegiada que tiene a nivel territorial Guatemala y eso es un hecho que hay que destacar, ¿verdad? Y hay que aprovecharla y saber protegerla, pero aprovecharla para poder generar más oportunidades de empleo y desarrollo para el país. Muchísimas gracias Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, acompañándonos todos los jueves. Hay que seguir con más información y lo trae Prensa Libre esta mañana, ¿verdad? Tenemos otras portadas que hay que repasar. Y la caricatura también que aparece en este momento en su pantalla y ahí usted lo tiene entonces para que lo analice y saque sus propias conclusiones. Y ahora sí hay que continuar con más, hay otros temas relevantes y más noticias. Vamos nuevamente con Crista. Es correcto, compañeros. Yo les quería hacer una pregunta. ¿A ustedes no les ha pasado que duermen más de ocho horas y se levantan más cansados? ¿Despiertan más? Sí, puede ser. En las oportunidades que se tienen, que madrugamos. A veces pasa, a veces pasa. Yo en el fin de semana sí recupero yo con que acumulo, puedo llegar a dormir, de veras, hasta 14 horas seguidas y me levanto y puedo seguir durmiendo. A mí eso me pasa justamente los fines de semana. Me levanto y sigo cansada y quiero seguir durmiendo y no se recupera. Es como repetitivo el ciclo. Pues yo me topé con... Yo me topé con una noticia que no quería pasar desapercibida y compartirla con todos ustedes porque dormir en exceso es dañino para la salud, así como lo ve. Dormir es un proceso fundamental para el organismo, pero si abusamos de lo bueno también puede ser malo. Los científicos de la organización de Nurses Health analizaron los hábitos del sueño de más de 15 mil enfermeras por más de 10 años, siendo constantes en determinar la cantidad de horas que ellas dormían. Los resultados mostraron que quienes durmieron 5 horas o menos durante varios años, al igual que quienes durmieron 9 o más, tuvieron los peores resultados en las pruebas que aquellas que durmieron 7 u 8 horas, que son las horas usualmente para hacerlo. Como dice el dicho, todo con medida, porque hasta el sueño debemos tomarlos con calma. Algunas de las consecuencias de dormir más de 8 horas es que afecta la memoria, afecta nuestro índice de masa corporal, haciendo que aumente innecesariamente y nos va disminuyendo la habilidad de aprendizaje. Por lo tanto, entonces, ahí le recomendamos que duerma entre 7 y 8 horas. Si se pasa, pues puede completar un ciclo más, pero para una mejor salud y desempeño cognitivo, entre 7 u 8 horas son las más indicadas para dormir. Bueno, vamos a tomarlo en cuenta, ¿verdad? Sí, lo tienen, entonces, 7 u 8 horas nada más. No más. Lo que sí dicen que el sueño que no se hizo, las horas que no se durmieron, no se recuperan. Si dormimos, dormí 4 horas después de dormir, no, el sueño que se perdió ya no se recupera. Por más que duerma todo un día. Así es, eso es real. Hay terapias de sueño, ¿a quién le usa terapias de sueño? Ah, sí, hay clínicas de sueño también. Sí, está bien, es un buen chance. Gracias. Yo también lo pido. Muy amable. Crista García, con la información a esta hora, 7 con 34 minutos, seguimos con más El Clima es Noticia. Vamos entonces con Bayron. Claro que sí, El Clima es Noticia, información importante. Vamos a estar recorriendo el país, conociendo las diferentes regiones que está sucediendo hoy en cuanto al clima. Vamos a hacer el recorrido, iniciamos en Alta Verapaz, hoy vamos a encontrar una máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 17. Baja Verapaz, una máxima de 26 grados y una mínima de 16 grados centígrados. Nos vamos a hacer a Chimaltenango, donde hoy tendremos una máxima de 21 y una mínima de 13 grados centígrados. Un poquito más de calorcito en Chiquimula, 30 la máxima y 27 la mínima. Petén también, aunque húmedo, pero también calorcito, 32 la máxima y 22 la mínima. En El Progreso, 32 la máxima, 21 grados centígrados la mínima. En Quichet, un poquito más de frío, 20 la máxima y 14 grados centígrados la mínima. Nos vamos hacia Escuintla, la parte central del país, 29 la máxima y 22 grados centígrados la mínima. En la ciudad capital, hoy tendremos 23 grados centígrados la máxima y 16 la mínima. Nos vamos hacia Huguetnango, frío, donde tendremos también 23 grados centígrados y 14 la mínima. En Izabal, también tendremos 34 grados centígrados y 24 la mínima, más calorcito en este departamento. En Jalapa y Jutiapa, también tendremos 31 la máxima y 20 la mínima. Quetzaltenango, bastante frío allí en Quetzaltenango, 19 la máxima y 10 grados centígrados la mínima. En Retauleu, también calorcito, 33 la máxima y 24 grados centígrados la mínima. Zacatepeques, 24 la máxima y 16 la mínima. San Marcos, 20 la máxima y 14 la mínima. En Xuchitepeques, 29 grados centígrados la máxima y 23 grados centígrados la mínima. En Zólola, 20 la máxima y 15 grados centígrados la mínima. Totonicapán, 20 la máxima, 12 la mínima, también frío en Totonicapán. Y para terminar este recorrido, calorcito en Zacapa con 34 grados centígrados la máxima y 22 grados centígrados la mínima. Las lluvias persisten en todo el país, en toda la ciudad y el país, en diferentes regiones de Guatemala. La lluvia va a estar acompañándonos durante este día, así que nuevamente la recomendación para que todos salgan bien abrigados y no está de más salir acompañados de un buen paraguas. La información que teníamos para compartir con ustedes en cuanto al clima, cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó 7 con 36 minutos y hay que seguir con más noticias. Seguimos repasando Prensa Live. Lo vemos. Y esto nos lleva hasta el mundo económico, completan cuota de azúcar, dice la información esta mañana. Productores exportan 67 mil toneladas a la Unión Europea. Y en otros hechos siempre económicos, vemos este titular. Ahí está, apareciendo en pantalla, justamente la otra información. Suiza bloquea cuentas de varios países árabes, fondos provienen de funcionarios corruptos, fueron bloqueados 805 millones de euros de origen ilícito, dice la información esta mañana. Y que nos presenta la plana internacional, Dilma Rousseff rechaza críticas contra el Mundial. Brasileños reclaman obras y servicios públicos. La presidenta afirma que la policía dará seguridad.